Se cuentan ya por miles las personas que han perdido la vida en el terremoto de una magnitud superior a 7 grados de intensidad en Turquía. El amanecer en la región del sureste otomano se ha convertido en una pesadilla pasadas las 4 de la madrugada y mientras las labores de rescate intentaban salvar todas las víctimas posibles, a las 11 de la mañana volvía a repetirse el horror prácticamente con la misma intensidad. En la península ibérica tenemos que remontarnos hasta 1755 para hablar del peor seísmo que fue en Portugal. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, tras el terremoto mortal de Turquía, ¿podría pasar algo así en España? Los servicios de rescate trabajaban sin descanso desde las 4 de la madrugada de este lunes cuando la tierra temblaba a sus pies, a tan solo 18 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Países como Egipto, Israel, Chibre o el Líbano han sentido los numerosos temblores, pero sin duda el país vecino más afectado ha sido Siria. Este seísmo ha alertado además a los países de la costa, como Italia, que han activado la alerta de tsunami. La tierra temblaba en Turquía y ponía en pie a las 4 de la mañana miles de personas que veían cómo sus casas se derrumbaban. Los muertos se cuentan por miles y se teme que el número continúe subiendo en las próximas horas. Jorge Olcinas, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jorge, el terremoto de 7,8 grados de magnitud que sucedía a eso de las 4 de la madrugada. ¿Cómo es la zona donde ha ocurrido? ¿Son áreas propensas a sufrir este tipo de movimientos de tierra? Pues sí, son zonas de contacto de placas tectónicas. En este caso concreto coinciden tres placas tectónicas en el área que llamamos de Turquía, el Oriente Próximo. Estaría por un lado la placa euroasiática, que es una placa muy extensa, que afecta también, por ejemplo, a la península ibérica. La placa africana y, por otro lado, la placa arábiga, ¿no? Que es una placa pequeñita que establece el contacto entre las dos anteriores, ¿no? Bueno, pues justo la zona que ha padecido este movimiento sísmico tan importante es ese sector de convergencia de estas placas, ¿no? Por tanto, está sometido a una tensión constante de movimientos de placa porque, como sabemos, la tierra no está quieta, está constantemente moviendo, se acumulan energías importantes y, de golpe, pues surge un terremoto de la magnitud del que ha sido esta pasada madrugada en Turquía, ¿no? Tenemos que remontarnos al año 1755 para hablar del peor seísmo sufrido aquí en la península ibérica. Fue en Portugal, se calcula que perdieron la vida entre 60 y 100.000 personas, que entonces era un tercio de la población. Desde entonces no se ha vuelto a repetir, pero ¿podría repetirse algo así de intenso en la península ibérica? Bueno, de hecho, si no tan grande como aquel del famoso terremoto de Lisboa, como se conoce al de 1755, sí que ha habido otros de intensidad bastante elevada, ¿no? Por ejemplo, el llamado terremoto de la Vega Baja del Segura, aquí en la falla del río Segura, que ocurrió en 1829 y que resultó también destructivo para muchas poblaciones de esa parte sur de Alicante, ¿no? Bueno, es verdad que afortunadamente no tenemos una reiteración de fenómenos sísmicos como puede tenerse, por ejemplo, en el cinturón peripacífico, que es el área mundial con mayor número de eventos, ¿no?, al cabo del año, tampoco como el que ha pasado en la península de Anatolia, en la zona del Oriente Próximo, pero no debemos olvidar que la península ibérica también en su parte sur es zona de contacto de placas tectónicas entre la europea y la africana y, por tanto, esa convergencia de placas tectónicas nos somete, bueno, a un elevado peligro de cara a posibles movimientos sísmicos, como, de hecho, como digo, sí que hemos tenido alguno de intensidad importante, aunque afortunadamente desde hace mucho tiempo que no ocurren, ¿no? Bueno, te has remontado al año 1829 con el terremoto de la Vega Baja del Segura, pero aquí en España el más reciente fue el terremoto de Lorca en Murcia, con magnitud 5,1, a una profundidad de 25 kilómetros. Y también, si echamos la vista más atrás, no tanto como 1800, está en los terremotos de Zarcilla de Ramos en 2005 y en Mula en 1999. Decías entonces, Jorge, que el sur de España es más propenso a albergar estos sísmos que en el norte, por ejemplo. Sí, sí, porque ahí está el contacto entre esas dos placas que decíamos, la placa europea y la placa africana, que justo podríamos trazar una línea desde Baleares, desde la propia Sierra Latramuntana hasta Cádiz, hasta la propia punta del Estrecho Gibraltar, es ese sector de contacto, ¿no? Por eso comentábamos antes que los últimos que han ocurrido, bueno, prácticamente son todos de esa zona, esa falla que llamamos de las cordilleras béticas, que de hecho son un efecto del contacto entre esas dos placas en época geológica, en la época terciaria. Bueno, pues esa zona de contacto que se sigue moviendo, sigue existiendo esos continuos choques entre placas, es precisamente la que en las últimas décadas más se ha movido y se han registrado esos terremotos como el de Lorca, el de Zarcilla, bueno, estamos hablando, por tanto, de ese sector meridional sureste de la península ibérica, que es donde está ese contacto y donde existe mayor peligrosidad sísmica en nuestro país. El seísmo ocurrió, este de Turquía que estamos hablando y analizando, una profundidad de 18 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esto en España, ¿cómo se traduciría? ¿Son muchos 18 kilómetros si ocurrieran en España? Bueno, pensemos que el de Lorca fue a 25, aquí estamos hablando incluso de un terremoto algo más superficial, por tanto, el efecto es mayor, cuanto más superficiales son, se nota más y afecta mucho más al terreno que hay a nivel de superficie. Bueno, si a eso se une en condiciones de construcción que no están adaptadas a ese nivel alto de peligrosidad sísmica, podemos decir que el desastre está servido, ¿no? Como estamos viendo, están cayendo edificios enteros, edificios que seguramente no estaban del todo adaptados, como decíamos, a la peligrosidad sísmica que existe en ese espacio geográfico. Aquí en España tenemos normativa de construcción de sismos resistentes desde el año 72, luego se ha ido mejorando con diferentes normativas más actualizadas y, bueno, se tiene claro que en terrenos de elevada peligrosidad sísmica, como el que antes comentábamos, hay que construir los edificios para que resistan un terremoto de gran magnitud, ¿no? Bueno, eso lamentablemente no existe en todos los países del mundo y, bueno, pues los efectos son los que vemos en las imágenes, ¿no? Que se llegan a caer edificios enteros precisamente porque no están bien construidos. Ha habido además dos réplicas muy fuertes, una de magnitud 7,4, otra de 6. ¿Es normal también, Jorge, que se den réplicas con tanta intensidad? Sí, de hecho en el de Lorca también tuvimos cientos de réplicas, ¿no? Afortunadamente ya no son tan fuertes como el movimiento principal, pero durante varios días se pueden ir produciendo réplicas que, bueno, pues claro, pongan en riesgo de nuevo a la población y a las edificaciones, las infraestructuras que haya en ese espacio geográfico, ¿no? Por tanto, sí tendremos que esperar que vuelvan a haber réplicas en las próximas horas y días porque este que ha ocurrido, el de gran intensidad, ha sido precisamente de tanta, ha movido tanta energía que las placas necesitan un tiempo, por así decirlo, para acomodarse, ¿no? Y eso significa más réplicas, más movimientos sísmicos, ya digo, aunque no serán de la misma magnitud como el que ya ha ocurrido. Cuando un terremoto sucede no hay nada que hacer, pero ¿hay forma de saber qué va a ocurrir e intentar poner a la gente a salvo? Bueno, es de los peligros naturales que tenemos en nuestro planeta Tierra de más difícil predicción, ¿no? A veces puede haber algún indicador porque ha habido a lo mejor algunas emanaciones de gases que hay en la propia litosfera, pero es muy complicado, ¿no? A veces puede haber una erupción volcánica próxima y eso puede ser un indicio también de movimiento sísmico, pero en zonas de contacto de placas como la que ha ocurrido en Turquía o como la que tenemos aquí en nuestra península ibérica, hay muy pocas señales que puedan anticipar, ¿no? Bueno, hay quien dice que los animales, hay algunos animales que tienen una sensibilidad especial a este tipo, pero bueno, digamos que entramos dentro de esas predicciones que realmente no son científicas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ya digo, así como los eventos atmosféricos, meteorológicos, extremos, se ha avanzado mucho en la predicción, en lo que es el conocimiento del interior de la Tierra realmente no tenemos unas posibilidades de anunciar con horas de antelación lo que puede ocurrir en zonas sísmicas, ¿no? Lamentablemente es así. Y ya para ir terminando, Jorge, Italia ha lanzado la alerta de tsunami en el 39. Turquía sufrió otro terremoto similar que dejó la escalofriante cifra de 32.000 muertos. Además, el temblor provocó un tsunami en el Mar Negro situado a 160 kilómetros del epicentro. ¿En España habría alerta de tsunami si se hubiera producido un terremoto de las mismas características? Bueno, de hecho hemos tenido algún fenómeno con movimientos ocurridos en el norte, en nuestra ribera mediterránea, en Argelia, por ejemplo. Ahí sí que podemos tener riesgo de tsunamis. En el terremoto que comentábamos antes de 1755 hubo un tsunami también destructivo en toda la costa de Cádiz, de Huelva y también en la costa portuguesa, hasta Lisboa. Bueno, efectivamente cuando hay un movimiento de gran magnitud como es el que ha ocurrido, es tanta la energía que se ha movido, es tal el desplazamiento de los bloques tectónicos que se genera ese movimiento sísmico, esa ola sísmica en cuencas marinas próximas. Las más llamativas siempre ocurren en el Pacífico, en el Índico, que recordemos también que en los últimos años hemos tenido algún episodio muy importante, por ejemplo en el sudeste asiático, por ejemplo en Japón. Aquí afortunadamente en el Mediterráneo los tsunamis no alcanzan esa magnitud, pero bueno, hay que estar atentos porque un movimiento como el que ha ocurrido en Turquía, claro, genera un oleaje sísmico y hay que estar prevenidos en aquellas zonas donde pueda afectar. En España también nos puede afectar, por tanto hay que hacer este llamamiento a que España es un país sísmico, en algunas zonas con un nivel de peligrosidad elevado, que tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de la normativa de construcción sismo resistente y que todos los mecanismos de alerta de tsunamis o de propios indicios que por otros fenómenos nos puedan indicar que pueda haber próximamente algún movimiento sísmico, pues ya digo, tenemos que estar atentos porque vivimos en un país que también tiene su riesgo elevado sísmico, especialmente en el sur y en el sureste peninsular. Pues nada, tendremos que tener mucho cuidado. Jorge Olcina, Catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, muchas gracias por todo este análisis. Nada, es un placer, como siempre. Miles de personas han perdido la vida en un terremoto de más de 7 grados de magnitud en el sureste de Turquía, afectando también al país vecino Siria, donde también los muertos se cuentan por miles. Las labores de rescate continúan mientras llega toda la ayuda internacional. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de Quinte Habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.